El humor en goma espuma no es el fondo, es el formato. Nosotros como Mary Poppins cuando pone azúcar en la píldora es para que pase mejor. Nosotros nos preocupamos de un fondo social y utilizamos el humor como formato. Y creo que ahora hay una vuelta en que es el humor casi más el fondo. Y yo, eso no me parece bien ni mal, pero no es lo que nosotros proponíamos. Pues nos fuimos al restaurante Imanol y la hizo la carne de búfalo. Lo que pasa es que Miguel es buena persona, es un inmenso cocinero, pero es más cabezota que una roca. No siguió los consejos de eso. No, entonces le dije, esto no es carne de, como tú, las carnes de vaca de búfalo. Esto me ha dicho el pavo que hay que tratarlo como si fuera un pescado porque no tiene mucha grasa, porque tal. Y se le pasó y la comí mordura como un zapato y dijo, esto es una mierda. Digo, no, esto no es una mierda, es que tú te has pasado. En julio de 2002 dije adiós a 20 años de radio y me trasladé con mi familia al pueblo de mi mujer buscando la facilidad de un lugar pequeño. Durante las horas de emisión había ido aprendiendo que en los programas supuestamente construidos a base de palabras, los silencios ocupan un espacio igualmente importante. Un titular causaba más impacto si uno aguantaba el aliento durante tres segundos antes de lanzarlo al mundo. Así comienza A Cien Millas de Manhattan, el nuevo libro de Guillermo Freser, que nos desvela dos años vividos, o un año vivido en Estados Unidos. Hoy aquí en Periodista Digital recibimos a Guillermo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Nos cuentas en tu libro, pues eso, un periplo por esa América profunda a veces, otras veces la que todo el mundo cree conocer. Usted se define en el libro como un cocodrilo a dandí, pero al revés. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, yo estoy en Estados Unidos, obviamente no pertenezco a ese mundo, con lo cual estoy más como un argan boy, yo decía, en el Belén, ¿no? Que yo recuerdo cuando poníamos el Belén, siempre en Navidad, que yo colocaba las figuritas con gran ilusión y luego mis hijos ponían Godzilla al lado del pesebre y tal. Y bueno, pues ya primero intentas quitarlo y al final dices, bueno, pues que venga Superman en vez del Ángel, que no pasa nada, que al final el Belén para disfrutar, ¿no? Pero también en otro sentido me encontraba muy a gusto porque yo descubrí al ir a Estados Unidos que mi vecino no siempre iba a ser Aniocli, como yo pensaba, o los de Bonanza debajo, sino que resulta que vives en América pensando que los americanos son todos así y resulta que el americano de arriba es de Irán, el de la derecha es de Alemania, el otro es de Uruguay y hay uno de un país muy raro que no sabía ni que existía, que además te incita a que salgas a manifestarte por una causa que tú desconocías por completo, ¿no?, en las calles de Manjara. Porque claro, usted nada más llegar a la vivienda donde iban hasta de este año, ya vio encima del garaje la canasta atornillada, que es una de esas imágenes que dice usted, ¡pum!, ya quizá un primer impacto, pero cuenta también que una de las primeras cosas que le llamó la atención es el carnet de conducir, que allí se lo dan hasta a los que no conducen, ¿no? Sí, claro, el coche en Estados Unidos son las patas, ¿no?, porque vives muy alejado de todo el mundo, ya se veía en las películas de vaqueros, ¿no?, que siempre el padre decía adiós a la madre porque iba a comprarle un traje a la ciudad, él se iba a comprarle un gorro, y encargaba al pobre chaval, que yo creo que tendría 11 años así el pobre, que te encargas del ganado, del perro, de tu madre, y de si vienen los indios, ¿no?, y el pobre chaval decía que sí, que sí, y se quedaba siempre con un perro labrador que era el que salvaba la película, ¿no?, porque vive muy lejos de todo, porque vive muy lejos de todo, entonces esta manera de estar tan esparcidos, tan esparcidos, pues hace que necesiten llegar a los sitios en coche, y sobre todo, como son tan independientes, pues el padre y la madre que están a lo suyo no pueden llevar al niño al colegio, como no lleve coche el niño, pues no baja a school. Sí, pero un niño de 11 años no puede llevar un coche. No, bueno, esos van en el autobús amarillo, les llevan y tal, pero cuando cumplen 16 años, ya pueden conducir, lo que pasa es que pueden conducir para motivos concretos, es decir, pueden conducir desde su casa, si él demuestra que necesita ir al colegio, puede conducir desde su casa al colegio, y por este itinerario, no vale dar la vuelta y el rodeo para visitar a la novia, que entonces te cae multa y te quitan el carnet. O si el niño demuestra que tiene que trabajar, porque a los 16 años muchos empiezan a pagarse el colegio o a costearse la universidad con 18 con su propio trabajo temporal, pues entonces puede ir desde su casa hasta la tienda de ropa donde vende por las mañanas, y en horario de tienda de ropa, no vale que vuelva por la tarde, y así, ¿no?, hasta que en los 18 ya la cosa es compleja. O sea, te dan la licencia que usted dice que es la licencia de conducir, ¿no? Sí, pero como decías tú, si tú no conduces, como en Estados Unidos no existe documento nacional de identidad, Claro, se le vamos a preguntar, ¿no? Porque los norteamericanos se oponen por completo a estar fichados, es algo que, o sea, la esencia de Estados Unidos es contra gobierno total, es decir, cuanto más pequeñito sea el gobierno, cuanto menos mande el gobierno, mejor. De hecho, Bush tiene una política muy agresiva con el corte de impuestos, tiene una política muy agresiva con que no firma Kioto, pero aunque Bush no firme Kioto, California firma Kioto, Nueva York firma Kioto, Idaho firma Kioto, o sea, que al final el gobierno dice en algunas cosas terribles, como la guerra, pero en muchas no dice nada. Sí, el gobierno federal tal, pero luego, claro, ahí contrasta la idea de, bueno, después del 11-S, se habló mucho, ¿no?, del control al ciudadano, de los aeropuertos, en internet, ¿a eso no se reveló este pueblo que dice usted? Sí, este pueblo se ha revelado muchísimo, lo que pasa es que aquí no se ha visto el resultado, ¿no? Es decir, había allí un sitio donde revelaban, pero no nos han enseñado la foto, ¿no? Bueno, primero, porque ha sido tanto el ruido que ha hecho la administración Bush, segundo, porque ha sido tanto el chantaje afectivo, claro, hay que pensar que los norteamericanos vivían, viven muy lejos, o sea, los norteamericanos no son idiotas, igual que a lo mejor algunos de ellos no saben exactamente dónde está Toledo en España, pues yo creo que mucha gente de España no sabe que Nueva York es un estado, se creen que es solo una ciudad, y que New York, New York es que repite la canción Frank Sinatra en lugar de que está dando la dirección postal, como podría decir Oviedo-Asturias, ¿no? Bueno, pues creo que el desconocimiento es grande del resto del mundo, viven alejados y entonces es muy fácil que les hagan un chantaje afectivo, ¿no? Y esta gente estaba acojonada, y luego, es cierto, ellos y la oposición, no ha existido oposición a Bush, es decir, los de Hillary Clinton, que ahora cuenta que lleva ocho años calladita, y yo creo que está pagando el precio de haber estado calladita, porque se podía haber presentado hace cuatro años cuando hacía falta que alguien de verdad le hiciera sombra a Bush, ¿no? Porque parece que Estados Unidos lo que más se invierte es en política exterior, más que en política, en imagen exterior, y parece que pasa por alto problemas que tenga en su seno, no sé si... No, yo no creo que es verdad, lo que pasa es que es lo que nosotros más vemos. Es lo mismo que cuento yo con este libro, ¿no? Es decir, que este libro habla de lo que pasa internamente en Estados Unidos, que como no nos afecta directamente, no lo sabemos, y estamos más pensando... Pendientes del ruido que nos llega hasta aquí. Pero yo creo que la política que ha hecho Bush nacionalmente se va a ver y va a tener resultados muy negativos, especialmente todo el recorte de impuestos, muchos de ellos en educación, van a hacer que Estados Unidos no sea ya después de muchas décadas el país puntero a la hora de ofertar proyectos de futuro. Claro, son punteros en investigación, por ejemplo, las universidades son muy... Son punteros en investigación, pero empiezan a dejar de ser punteros en investigación, que es lo triste, porque no se han pagado las becas de estudios de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, yo hablaba con un ingeniero de NASA hace poco, porque en este libro hablamos del proyecto Mercury, que es el anterior al proyecto Apolo. Hay una persona en el pueblecito este, que es el que se encargó de que fuera posible el poner un nombre en órbita alrededor de la Luna, y contamos su historia. Y me decía que actualmente Estados Unidos, a la NASA, sería incapaz de realizar un proyecto de este tipo. Es decir, Estados Unidos ya no tiene esa fuerza, ese motor y ese conocimiento. Hay otros países que se lo están chupando. Oye, y volviendo a lo que cuenta usted en el libro, hay también una cosa que llama la atención. Hablaba de grandes distancias, y claro, cuando usted queda con otra persona, pues aquí le dicen, tire tres calles hacia adelante, luego gira a la derecha, pero allí es todo por al sureste, al norte. ¿Cuánto te tardó en comprarse una brújula para acudir a las ciudades? Yo me he hecho mucho lío y he utilizado brújula porque tenía, como soy pescador, una vez me regalaron, me perdían el río y tal, me regalaron una brújula que ya pinchaba y decía, ah, pues el coche debe estar aparcado a dos kilómetros para acá, ¿no? Y entonces de vez en cuando lo utilizaba. Luego lo que he hecho es el truco de saber que el Williams Lambert, donde venden las maderas y los tornillos, estaba al norte y que la casa del presidente Roosevelt estaba al sur. Y entonces digo, a ver, ¿dónde está la casa? Pero sí, efectivamente, ellos no te dicen, ellos no te dicen, al lado de la casa amarilla, en la esquina subes para arriba. Bueno, ellos te dicen, te espero en la esquina suroeste de Broadway con la 42. Qué lío. Entonces tú ya sabes perfectamente. Sí, es lío, pero al final llegas, porque claro, tú llegas y dices, ¿cuál es la esquina suroeste? Pues está. En cambio tú dices aquí, como me ha pasado a mí, que quedas en la Puerta del Sol con una sevillana en la Puerta del Sol y yo en la Puerta del Sol y ella en la Puerta del Zoológico, ¿no? Y así nos podíamos encontrar. Otra cosa, a una persona tan conocida como usted aquí en España, ¿le es raro que no le reconozcan por la calle cuando acude a este país, por ejemplo, a vivir? A mí me es raro que me reconozcan por la calle. Yo soy una persona muy... Incluso aquí, ¿no? ...con sus propias piernas y tal, que voy andando a través de zapatos y lo que menos me preocupa es si me conocen o no me conocen. A mí lo que me preocupa es hacer mi trabajo, que me gusta, periodístico, contar historias y soy consciente de que por estar en un medio radiofónico, que es más discreto que la televisión, por supuesto, gracias a Dios, pues tienes una parte de tu trabajo que es que la gente te conozca, ¿no? Como por ahora el reconocimiento parece que es positivo y la gente que te conoce, en vez de tirarte piedras, pues te dice, oye, que me pasé bien aquel día y tal, pues se agradece. Pero te diré una cosa, normalmente, normalmente la gente que es conocida no lo detecta, lo detecta al que va al lado. O sea, el rollo patatero no es para ti, sino es para tu mujer o para tu amigo del colegio o para el chavalín que llevas a pasear por el retiro, porque cuando tú les ves a ellos, ellos no te miran, pero cuando tú te giras, te miran ellos y entonces te ven los de alrededor. O sea, que normalmente se coscan más del tema los que van contigo que tú mismo. Y bueno, en Hacien Villas de Manhattan es una historia de historias, porque hay decenas de personajes, muchos de ellos viven en ese pueblo en el que está a cien villas de Manhattan, pero ¿se considera afortunado de que esas historias, que son muchas sorprendentes de personas, que quién iba a decir que el vecino suyo era tal o cual, ¿se considera afortunado de que se le aparezcan de repente esas historias? Casi sin buscarlas. Yo me considero afortunado en general, sí. Pero te diré dos cosas. Uno, que las historias yo creo que están en todos lados. Yo estoy convencido que cualquier persona humana, tú mismo, la chica que está haciendo la cámara, el taxista que me ha traído, tienen una biografía apasionante. Lo único que hay que encontrar a alguien con talento o con ganas de escribirla, ¿no? No es que haya gente con más vidas más interesantes que los otros, sino que hay gente que ha tenido la suerte de que su vida se la ha contado algún tipo o alguna señora que sabe escribir muy bien y le ha puesto pasión, ¿no? Dicho eso, como creo que todas las vidas son igual de apasionantes, lo único que hay que hacer, sí que apetece, porque tampoco hay que dedicarse a esto y a contar y a meterse en la vida de otros si no te gusta. Pero yo como soy periodista, porque tengo curiosidad, vengo con curiosidad de serie, pues a mí me interesa mucho el hablar con la gente, el conocer. Entonces, nunca sabes por dónde va a salir. Es decir, yo creo que el problema es que tenemos estereotipos, decimos, ah, este tío es francés arquitecto y ya está. Bueno, te joden, francés arquitecto, pero tiene matices, ¿no? Resulta que no por eso tienes que hablar con él de Francia o en francés o de arquitectura. Igual le preguntas, bueno, ¿y tu padre qué tal? Y resulta que su padre, tío, pues trabajaba haciendo del Yeti en un circo por Irlanda y entonces de ahí te vas no sé qué y te sale un libro impresionante sobre los circos irlandeses en el siglo XIX, yo qué sé. Oigo otra cosa, o sea, aparte de las historias personales hay las grandes historias de Estados Unidos y hay una que es la religión, por ejemplo, que usted narra el libro varias veces que hay casi iglesias para todos los gustos, ¿no? Y que nueve de cada diez estadounidenses creen en Dios. Entonces, cuando usted se entera de todo esto, ¿llega a comprender esa inscripción que aquí en Europa nos llama un poco la atención de los billetes en Dios confiamos? No, yo no la entiendo en el sentido de que por mi forma de ser y de pensar y de reflexionar no comprendo que el personal esté tan interesado por eso, ¿no? Ahora, sí lo comprendo en el sentido histórico y sociológico de por qué está ocurriendo eso allí, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos fenómenos para que se produzca que nueve de cada diez norteamericanos se declaren que tienen fe y que creen en Dios, ¿no? Primero, que las iglesias están más hechas a medida del ciudadano, quiere decir, allí las iglesias son un acto social, es como el que va al mercado o al mercadillo del fin de semana y tal, un poco que saluda a uno, saluda a otro y va a ver qué le busca, qué le necesita y tal, y compra, pues a las iglesias van un poco a saludar a la gente y tal y también van a sus propias historias porque el cura que se pone allí no habla de las lámparas de aceite ni de Josué ni de lo que dijeron los babilonios sino que dice que hay unas elecciones generales y tal y que entiende que están preocupadas por esto, por tal y que qué le parecen y uno levanta y otro dice y están hablando de su propia actualidad y de lo que les preocupa o de las niñas que se quedan embarazadas porque en el pueblo siempre hay uno que su hija de cada torce pues le llega con un bombo pues se discute ahí, son cosas que te interesan a ti, las lámparas de aceite y tal es una cosa que la gente no sabe muy bien qué hacer eso por un lado, el acercamiento y por otro lado porque ellos han pasado de Dios Padre con barbas olímpicamente ya tuvieron al rey inglés en las colonias que no les gustó y cuando se deshicieron de Inglaterra pasaron de tener otro rey alejado al que obedecer entonces ellos son más de Jesucristo han pasado de Dios Padre y se han hecho mucho de Jesucristo pero no de Jesucristo el Hijo de Dios sino de Jesucristo el colega y además lo han adaptado a cada religión lo cuenta de una manera entonces los que les gusta y tal pues bailar y ponerse botas de militares y ir en Harley Davidson pues tienen un Jesucristo muy rockero y tal lo han adaptado a su manera no sé qué porque ellos piensan y esto yo creo que es una de las historias del protestantismo y el catolicismo yo creo que la gran diferencia Lutero lo que hizo es dos cosas primero decir para hablar con Dios no hace falta un broker no queremos intermediario con lo cual si yo tengo algo que decir me lo dice a mí o se lo digo yo a él y no me hace falta que el Papa me interprete gran cambio y el segundo es que Dios se adapta a como somos nosotros y no nosotros nos tenemos que adaptar a como es Dios que el catolicismo por eso es mucho más estricto es decir Dios ha dicho esto y tú por aquí y el otro dice no no si Dios me ha creado soy así joder será que me quiere así que venga él y me comprenda como soy Bueno y en aquel año que estuvo allí tuvo la oportunidad de estar en plena abullición de la guerra de Irak porque fue entre el año 2002 y 2003 y desde participar en actos contra la intervención en este país hasta una noche de cenar con un ministro de Aznar al que usted llama letrado y comentar el tema ¿cómo fue? estando allí lo que le contaba este ministro en ese momento Pues hombre era una justificación la que conocemos todos pero lo que pasa es que se la creía es decir él estaba convencido efectivamente de que había documentos que el Pentágono les prometía y les aseguraba que había pruebas concluyentes de que había armas de destrucción masiva yo creo intuyo y esto es ya en versión mía no es ni del gobierno yo intuyo que ellos estaban deseando yo creo que el gobierno español y concretamente el señor Aznar tenía un complejo que era que España se había perdido los grandes acontecimientos de la historia o sea él decía que España se había perdido la primera guerra mundial se había perdido la segunda guerra mundial y que así nos iba es decir que el hecho de no haber participado en estos grandes acontecimientos hizo que España no participara también en las reconstrucciones posteriores y entonces pues bienvenido Mr. Marshall y todo lo que sabemos se supone que era de eso entonces él decía si va a producirse un gran conflicto él decía no yo creo que él pensaba si va a producirse un gran conflicto internacional otra vez que se va a producir sí o sí diga España lo que diga porque Bush va a ir a este conflicto con o sin pruebas yo creo que ellos tenían dudas también sobre las pruebas digo yo creo que tenían dudas sobre las pruebas pero lo que no tenían duda es que Bush iba a ir sí o sí a la guerra entonces dijeron si Estados Unidos se mete en este conflicto que va a ser un gran conflicto internacional así lo intuían España tiene que estar en ese conflicto porque si estamos fuera una vez más nos vamos a quedar fuera del tren y entonces tenemos que estar ahí porque tenemos que estar también en la reconstrucción y tenemos que estar en el gran tratado internacional de no sé qué yo creo que fue un intento de quizás no tan egoísta como se ha visto otras veces en la foto de Azores y tal que estaba el de Club de Fans y tal sino un poco yo creo que él ahí se sintió España aznar tal y quiso que España fuera parte de la crem de la crem y de la historia volviendo un momentito a España dos cosas que nos tenemos curiosidad sobre ello si cree que la radio echa de menos a Goma Espuma y bueno ahora que enseguida viene flamenco para todos en Pekín van a hacer alguna cosita ¿se echan de menos mutuamente Juan Luis y usted? No, Juan Luis y yo nos vemos a diario prácticamente nosotros tuvimos un compromiso que era donar todos los archivos de los 25 años radiofónicos y no radiofónicos de alguna otra cosita que hayamos hecho audiovisual fotográfica y algunos mochos que había en cajas a la Fundación Goma Espuma la Fundación Goma Espuma está vigente tenemos un compromiso entre otras cosas de llevar al colegio unos 600 y pico niños todos los días en Nicaragua y en Sri Lanka aparte de otras chapuzas entonces para ello trabajamos diariamente y eso es una cosa que va a hacer que Goma Espuma hasta que pues se caiga por un barranco o a mí me atropelle un tranvía pues sigamos en ello entonces la idea es Fundación Goma Espuma Forever y en medio proyectos concretos que no nos consuman la vida porque la radio nos entusiasmaba pero no podíamos hacer otras cosas yo tenía ganas de hacer este libro he tenido ganas de hacer una película como Luis está escribiendo ahora una novela bueno pues que podamos respirar un poco en la medida de lo posible y hacer proyectos que durante muchos años estuvieron un poco en el cajón hacer proyectos individuales cada uno y hacer proyectos colectivos como irnos a Pekín con la televisión a las Olimpiadas conjuntamente o sea que no ha habido rotura lo que ha habido es dejar la radio después de 25 años que ya estaba bien y Durain estuvo solo 5 en el tour nadie le dijo nada estuvo solo 5 pero cree que la radio le echa de menos a Goma Espuma no lo sé yo creo que la vida es muy amplia y yo creo que nadie echa de menos a nadie vamos tú echas de menos a García Lazo de la Vega con lo importante que fue yo creo que no yo creo que al revés y además es chulo porque es como esos jueguecitos que teníamos de pequeños que eran como de crucigramas de palabras que había te acuerdas sopa de letras que había un hueco tenías que mover las fichas cuando te mueves tú entra otro y se cambia tal se producen es interesante y hay gente con valor suficiente como para para cubrir huecos y además yo me alegro porque yo recuerdo cuando entré en la radio joder que la gente no se iba ni para dios es que estábamos ahí pero cuando se irá Luis de Lollman pero cuando se irá García pero cuando se irá no entraba nadie por eso te digo pero nos hemos ido con 40 y todavía no llegamos a 50 nosotros entramos con gente ahí de 60 y 70 y que no movía el culo ni para dios o sea que por lo menos hemos dejado un agujerito ahí para que alguien se meta y ustedes decían en el último programa de Goma Espuma que hicieron en Onda Cero decían que una de las cosas de las que se sentían orgullosos es de que por lo menos haber dejado un espacio para el humor que cuando ustedes empezaron el humor en la radio no era una forma de vivir no se podía vivir del humor había más es decir el humor concebido en la radio cuando empezamos era un humorista en la radio es decir a lo mejor Luis Dolormo tenía a Doña Rogelia que venía con Mari Carmen y sus muñecos un ratito se iban y ya se ponía otra vez serio pues Joaquín Prats por lo mismo le venía a Casen le contaba tres chistes había secciones pero contar todo utilizando el humor eso es algo que les pareció muy raro a los humanos que dirigían las radios en aquella época y bueno nos costó mucho trabajo en contra el hueco de hecho empezamos de 2 a 4 de la mañana nos dijeron que sí que sí que sí vale de 2 a 4 de la madrugada los sábados pero bueno aquel de 2 a 4 de la madrugada los sábados tuvimos la suerte de que el personal dio su visto bueno porque de repente un programa absurdo en una radio que empezaba antena 3 de radio cuando no había ni FM en los transistores en aquella época de repente como a los dos años dio casi medio millón de oyentes y entonces dijeron onda pues a lo mejor aquí pasa algo y por ahí nos hemos colado y gracias a Dios sin quererlo o sea yo no me pongo aquí ninguna medalla sin quererlo hemos abierto yo creo puertas para otros que ahora están utilizando el humor y es bueno lo que ocurre lo que ocurre es que el humor en goma espuma no es el fondo es el formato es decir nosotros como Mary Poppins cuando pone azúcar en la píldora es para que pase mejor es decir nosotros nos preocupamos de un fondo social y utilizamos el humor como formato y creo que ahora hay una vuelta en que es el humor casi más el fondo y yo eso no me parece bien ni mal pero no es lo que nosotros proponíamos bueno para terminar una cosa que es un misterio porque el que se lea 100 millas de Manhattan descubrirá muchas historias entre ellas una de la carne de búfalo que hay que leerse el libro porque casi es una historia transversal de los 100 del año que estuvo usted allí pero no desvelamos nada si nos cuenta ¿qué pasó con la carne de búfalo? con la que vino aquí ¿llegó? llegó, llegó ah, vale, vale no, llegó la carne de búfalo sí, es verdad que yo cuenta que la pongo en la maleta en el aeropuerto la metió en la maleta pensábamos que acababa en comisaría o algo sí, pues llegó congelada la metí en la maleta efectivamente sin preservar ni nada tal cual pum llegó congelada con lo cual la metí en el congelador y tres días más tarde con Miguel Ansorena que es un asador impresionante que fundó el Frontón aquí en Madrid que ahora está en una cosa se llama Imanol pues nos fuimos al restaurante Imanol y la hizo la carne de búfalo lo que pasa es que Miguel es buena persona es un inmenso cocinero pero es más cabezota que una roca no, entonces le dije esto no es carne como tú las carnes de vaca esto me ha dicho el pavo que hay que tratarlo como si fuera un pescado porque no tiene mucha grasa porque tal y se le pasó y la comí mordura como un zapato y dijo esto es una mierda digo no esto no es una mierda es que tú te has pasado así que tendré que volver o a llevarle allí o volverla a traer para que la haga con delicadeza pero es impresionante como sabe la carne sí, sí lo cuenta en el libro de hecho allí incluso este amigo suyo de Texas que le dio un buen paquetón de carne lo degustó allí con uno de sus amigos antes de venir a España pero tú cuando llamó a su amigo Sony se llamaba el amigo de Texas le dijo el fiasco que había pasado aquí o dijo no, no estaba muy rico éxito total éxito total por si acaso se plantaba él con un avión lleno de carne de búzalo yo en la mentira piadosa creo siempre a veces se dice que los norteamericanos por ejemplo son muy exagerados y muy falsos cuando entras en una tienda y hola buenos días have a nice day y tal bueno tú ves que es falso pero yo prefiero que entre en un sitio aunque sea falso que me diga que tengo este buen día señora hasta luego que yo lo prefiero entonces en la mentira piadosa creo creo entrar en una casa que me parece espantosa y decir oye que bonito que gusto que bien estáis aquí porque lo que creo no es si la casa es bonita o no que a mí me da igual lo que creo es que el tipo que vive dentro que se sienta a gusto y entonces decirle joder que espeja más feo pues ni aporta nada ni va a cambiar el espejo ni te va a cambiar a ti lo único que va a hacer es estar un poco tenso tres minutos que yo creo que no compensa cuanto menos tensión haya es mejor para los que tienen que tensarse yo creo que